No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso es el final? Siempre me llama De que ese cuerpo me encanta, yeah Pero te me quedas tanto, oh No drama, no drama, no drama ¿Por qué lo haces difícil? Papi, coja la easy Saco bandera blanca porque me hagas un kissy Es que yo no quiero pelear, porque te tienes mal Que en la cama lo podamos arreglar Y es que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras Sinceramente yo solo quisiera, yeah No drama, no drama contigo Sígame que yo te sigo Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te abrigo el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que estaba diciendo Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te abrigo el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que estaba diciendo Y siempre está peleando